Rúdiger oficial, Salah sigue llorando, el Madrid se planta por Chuameni, vamos con un nuevo video Y que pasa mis muchachos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Como ya ustedes lo saben, aquí comentamos información del 14 veces campeón de Europa Que lindo suena eso, 14 veces campeón de Europa Que le sacamos el doble al Milan Quería comentarles a las personas que siempre están pendientes de que mi audio se escucha de pronto un poquito mal Que al parecer no llegue el micrófono, bueno así que pueden estar más tranquilos Vamos a mejorar muchísimo esto muy pronto Ok, quiero empezar hablando de lo que ha sido el secreto a voces que ha sido confirmado en el día de hoy Antonio Rúdiger es nuevo fichaje, nuevo jugador del Real Madrid El primer fichaje de cara a la temporada 2022-2023 Un central de muchas garantías probado en la élite, que viene de un equipo campeón de Champions Viene de una gran selección, un gran jugador para completar una muy buena plantilla Sobre todo en esa defensa que algunos problemas nos dio durante la temporada Como les decía, periodistas muy muy cercanos al club Ha llegado a Florentino Pérez como José Félix Díaz, como Mario Cortegana La mayoría de esos periodistas que están muy cerca de lo que es el entorno Real Madrid Lo daban por cerrado con la diferencia En el caso comparándolo con el de Mbappé Que nada tiene que ver por lo que significa un jugador y otro Lo daban por cerrado pero que este sí es contrato, sí estaba firmado En cambio el de Mbappé no estaba firmado Al parecer ya Rudiger había firmado su contrato hace un par de meses Y en el caso del francés, ese fue el problema que hubo Pero bueno, ya sabemos que es un nuevo jugador de nosotros Ya es parte de nosotros Será presentado el siguiente 20 de junio En el Santiago Bernabéu Y ya veremos qué es lo que acaba pasando Qué dorsal creen que va a coger Lo pueden dejar en los comentarios De todos modos, mañana Si no es mañana es pasado Vamos a estar haciendo un video de confección de la plantilla O cómo crees que va a quedar la plantilla del Real Madrid Con esta nueva incorporación Que para mí es muy importante, sumamente importante Sumar un defensa de garantías Y ojo con lo que puede pasar con Mendy Porque como ya sabemos Tiene varios meses pujando para una renovación de contrato Que no creo que el club quiera darle Por muchísimas cosas Sobre todo porque tiene un contrato todavía de aproximadamente 3 temporadas Así que bueno, ya mañana hablaremos de eso muy a fondo Lo cierto es que es eso Oficializado, lo que era un secreto a voces Y el Real Madrid tiene su nuevo fichaje para la temporada que viene Lo siguiente que quiero comentar Es que Mohamed Salah sigue llorando por la final perdida Ya son dos finales que ha perdido con el papá de los helados Bueno, vamos a comentar básicamente Lo que ha puesto en su cuenta de Twitter Porque básicamente esta vez no ha dicho nada del Real Madrid Pero sí ha querido dejar en claro Que tenían una ambición desmedida O una ilusión muy grande Por llevar ese trofeo de nuevo a Anfield Bien, aquí hay varias cosas que comentar Porque en esta vez no ha dicho absolutamente nada del Real Madrid Aunque dijo que daría todos los premios individuales Y todo lo que ha tenido en su carrera Por volver a jugar esa final A mi Salah me parece un magnífico jugador Pero un pésimo perdedor Un jugador que ha perdido los estribos Un jugador que sencillamente no sabe diferenciar Lo que es una derrota con lo que es un éxito Y que espero que le sirva esto de precedente Para saber que no puedes hablar del rival Días antes o meses antes De poder disputar un partido como una final de Champions Es sumamente importante el respeto al rival Y Salah no le faltó el respeto al Real Madrid Pero las declaraciones estuvieron un poco fuera de lugar Y yo creo que eso es una ley del fútbol Si hablas del rival seguramente vayas a perder Así que Salah creo que ya ha aprendido la lección También espero que me dejen en los comentarios Que les ha parecido este nuevo chillido del señor Mohamed Salah Pero bueno, yo creo que ya no hay que darle más largas a este asunto Hay que cerrarlo del todo, seguimos siendo campeones Lo seguiremos siendo hasta aproximadamente 340 días Ya veremos qué es lo que acaba pasando en la siguiente temporada Cómo lo afrontaremos y sobre todo cómo lo afrontará este Liverpool Que para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo Y bueno chicos, quería cerrar este video Con una información que ha dejado esta mañana José Félix Díaz En el diario Marca Donde básicamente decía que el Madrid se plantaba por Suamení Que en ningún caso el Real Madrid iba a subir la oferta De los 60 millones que está ofreciendo por el mediocampista francés Aurelín Suamení Sabemos que el Mónaco está pidiendo en torno a 80 millones Con las variables, con el bonus, etc Estaba pidiendo alrededor de 80 millones Al parecer el Real Madrid no está dispuesto a pagar Más de 60 millones por este futbolista Y agrega también que incluso A pesar de que haya entrado en la puja El PSG por supuestas órdenes de Mbappé Eso es lo que se ha filtrado El Real Madrid se ha plantado Y no piensa subir su oferta de más de 60 millones Particularmente a mí me parece un poco exagerado La cifra de 80 millones Creo que en torno a 60 millones está bastante adecuado Lo que significa el jugador Pero yo creo que esto es más que un fichaje a nivel deportivo Esto es un fichaje a nivel psicológico Un fichaje a nivel de estado A nivel de poderío, de fortaleza Absolutamente todo y me explico Si el Real Madrid no termina haciendo este fichaje Lo termina haciendo el PSG va a ser otro duro golpe Como la no contratación de Mbappé Es decir, sabemos que hay grandes clubes detrás de este jugador Que promete ser un jugador muy muy élite En las próximas 10 temporadas Creo que el Real Madrid tiene que seguir demostrando Esa capacidad de atracción a los jugadores Porque ya vimos esta mañana que Rüdiger Ha publicado que está como loco por vestir esta camiseta Y por calzarse los nuevos retos que conllevan cargar este escudo En el lado izquierdo del pecho Pero entonces eso es básicamente lo que quiero explicar Que si el Real Madrid no concreta este fichaje Y lo termina haciendo el PSG Va a seguir pareciendo debilitar la imagen de Florentino Por muchas veces que nos quisiéramos engañar Yo creo que el Madrid tiene que hacer este fichaje sí o sí Por como le dije, porque es francés Porque esta gente lo quiere fichar Porque es quitárselo a un posible rival para la temporada que viene Y yo creo que es un futbolista total que nos va a ayudar muchísimo Que tendríamos overbooking en el centro del campo seguramente Pero bueno, ya eso se resolverá después Lo concreto es que hay que traerlo por el golpe anímico y emocional Que puede suponer tanto para ellos como para nosotros Aunque si el Madrid le quita a Chouameni A este club francés o a Liverpool también Creo que se balanza un poquito la cosa Porque bueno, el PSG se quedó con Mbappé Pero si el Madrid no lo ficha Va a ser muy muy duro Porque nos quedaríamos sin muchas cosas A las que agarrarnos Y bueno chicos, hasta aquí este video de noticias Espero que les haya gustado Ha estado cargadito el día de hoy la cosa Dejen en los comentarios que les ha parecido Lo de Rüdiger, lo de Mohamed Salah Lo de Chouameni, absolutamente todo Ya saben, lo pueden dejar en los comentarios Vamos a hablar un poco Acerca de este futuro que está por llegar A mí me ha parecido el de Rüdiger un fichajazo Lo de Salah no me ha parecido tan delicado, tan grave Pero sí me ha causado un poco de gracia Y lo de Chouameni, sí me preocupa bastante Porque esto lo he visto antes Y cuando el Madrid se planta En este tipo de situaciones El día después seguimos viendo Que es un error que hemos cometido Que el Madrid se planta Entonces el jugador se va Porque obviamente al jugador Como a todo el mundo le gusta mucho el dinero Y sobre todo al club vendedor como el Monaco Aunque difícilmente lo tiene el PSG Por lo que es un rival directo Y porque ya sabemos todo lo que significa El PSG y el odio que le tienen No solamente en Francia Pero específicamente en Francia Así que bueno, espero que Florentino no falle esta vez Espero que nos traiga Chouameni Espero que es un fichaje importantísimo Así que bueno, en los comentarios Dejen su like No olviden suscribirse A la Madrid A por la 15 Y chao, chao